A ver, dime, ¿a dónde te vas a llevar a la Luzma? Allá donde dijo la Mónica. ¿Va a estar bien allá? Pues, ella va a estar bien y se va a curar si ella quiere. Ahorita lo más importante es convencerla de que es lo mejor, pero ya sabes cómo es. Sabes que la quiero mucho, ¿verdad? Tanto como también te quiero a ti. Son mis niñas, son mi adoración, son lo más bonito que tengo. A tu modo. Pero yo lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.